A Daniel le vamos a decir, viste que te mencionó la señora Carrió en el programa de Mirta Legrán. Ahora, como yo soy un poco duro de entendedera, no sé si te mencionó a favor o en contra. ¿Vos cómo lo entendiste? No, no, en ese caso fue un elogio porque Carrió conoce mi investigación por el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Bueno, fue una causa que durante 23 años en todas las idas y venidas que tuvo la seguimos y que en un momento de la investigación Carrió por todas las cuentas del tráficante de armas Diego Pallero, donde se demostró que además se habían pagado sobornos por más de 2 millones de dólares. Entonces, en esto fue un elogio. Fue un elogio bueno porque, viste, con este Pepín Rodríguez Simón en un momento habló bien, lo tiene en su casa, pero después en otro momento habló mal. Pero bueno, no importa. ¿Qué quiere Carrió? Porque la verdad que es el misterio insondable que hoy dedica o ocupa a la política argentina. Más allá del error que hizo esta semana de haber pedido la renuncia, porque ella como diputada puede sí presentar un juicio político contra un ministro, aunque... Por garabano decís. Por garabano, por garabano. Lo cierto es que ella está enojada por el tema que cree que hubo una complicidad entre la corporación política y la corporación judicial en el fallo de Menem que lo absolvió y que de atrás se vino el otro fallo de la misma Cámara de Casación con un criterio totalmente distinto. 48 horas después, en el caso de Sobresuelo, donde confirmó la condena de Menem a cuatro años y medio del presidente. Entonces, ella cree que hubo un complot en eso. Está disgustada por el tema de la ANE. Es decir, con una está disgustado, pero con el otro está a favor. Ella cree que los dos fallos venían a favor de la absolución y que eso es lo que dicen en fuentes cercanas a ella. Y que a raíz de su intervención... Eso es lo que dice. Que ella lo hizo público todo esto y salió a discutirlo. Y el otro tema, Roberto, que si te interesa podemos contarlo rápidamente, es el tema de YPF, que es un tema que viene muy caliente y que en las próximas semanas vamos a tenerlo en la etapa de los diarios. A ver, decímelo. Claro, porque Carrioso la denuncia por la polémica de reestatización de YPF del año 2012 que hizo Cristina Kirchner al libro cerrado, donde al grupo Pettersen no le pagó nada y le pagó más de 10.000 millones de dólares aproximadamente a Repsol. Después. Les pagó después. El Estado. Porque al principio no le iban a pagar nada. Decía Kicillof que no correspondía. Finalmente terminamos pagando entre bonos y efectivo una cifra aproximada a esto. Y ella dijo, ella denunció ante el juez en el hijo, en el año 2008, que fue regular el ingreso del grupo Eskenazi y que fue regular la salida en la medida que no le pagaron nada y que como consecuencia de eso, ahora tenemos un juicio en Estados Unidos del fondo buitre Burford por casi 4.000 millones de dólares. Ahora, ese fondo buitre Burford es independiente de la causa del hijo y ese fondo buitre Burford va a ganar el juicio y la Argentina va a tener que pagar como piso 3.000 millones de dólares. Lo que Carrioso y vos me estás diciendo es el proceso local de cómo los Eskenazi se quedaron con YPF. La precuela, exactamente. Exacto. Estaríamos hablando de la precuela de esa película. ¿Y eso qué puede provocar? ¿Que algún día se demande una indemnización para cubrir lo que vamos a pagar por la negligencia de la conducción de YPF anterior y actual? Exactamente. Eso es lo que se está discutiendo en el juzgado del hijo. Pero la noticia nueva es que la actual conducción de YPF dirigida por Gutiérrez, que pertenece a Cambiemos, decidió presentarse como querellante en la causa del hijo, en la denuncia que hizo Carrió, después de 200 años y medio de presidencia y no querer meterse en este tema. La oficina anticorrupción también está pensando en hacer lo mismo, entonces decir que hay una decisión del gobierno que en este caso, en los demás con Carrió sigue la tensión y todo lo que estaba muy bien, vos recién contabas en tu editorial. Pero en este caso hay coincidencia, ¿no? Ahora, yendo un poco más a lo político, la persona más dañada de todo lo que dice Carrió es evidentemente el presidente Macri, y se entiende aparte por su propia reacción sobre su tratamiento con, digamos, con la propia Carrió y vaya a saber uno con el desenlace que va a haber. Pero ¿cómo es esto de que la Carrió descubre que todo lo que rodea a Macri, a la familia de Macri, son todos fácilmente imputables y seguramente desea ponerlos presos? Y Macri no tiene nada que ver con nada, es una situación semejante a la de Cristina de Kirchner, que ella no vio nunca nada de lo que hacía el marido, cuando en realidad es público que todas las esposas saben lo que hacen los maridos, inclusive cuando las engañan. Yo creo que el debate, como dijiste vos, Garabano, es un mascardón de prueba en todo esto, tiene que ver, Roberto, con los límites a la causa de los cuadernos de las coimas. Yo lo cuento esto en el libro, porque nos quedamos con los actuales 20 empresarios procesados y embargados en mil millones de pesos, o seguimos con este efecto dominó a más empresarios. Y en particular Carrió, lo que está hablando de IEXA, ya está procesado Ángelo Calcaterra, hay otros contratos de IEXA que se siguen investigando, por ejemplo en las centrales térmicas que construyó a través de Narsa, que fue un agujero negro de la corrupción enorme durante el kirchnerismo. Entonces, yo creo que el debate de fondo es ese, hasta dónde, y tiene que ver también con las dos responsabilidades que tiene cada uno, porque el presidente está pensando en la gobernabilidad, están por sacar un decreto para que las empresas puedan seguir participando, las empresas de los empresarios procesados puedan seguir participando de los programas de participación privada o de obras públicas, y no así los empresarios, que no quieren que el efecto que tuvo en Brasil el lava yato suceda acá. Son como dos funciones distintas, y ese sí que es un tema de fondo para alquilar balcones a ver cómo se puede hacer el desenlace. Porque ella no está, digamos, interesada en eso, bueno, no sé si es razonable o no, pero es lo cierto, por ejemplo, con respecto a las prioridades, creo que es, ¿no? No, me pasaría por ese lado, porque ella tiene una idea de la lucha contra la corrupción, y Macri tiene un cargo donde está manejando el Estado, y con un gobierno que va y viene, ¿no? Y con relación, por ejemplo, ahora esta semana ya se cumplen los plazos en los cuales Bonadio se debería expedir sobre Roca. Tiene que, todavía indagarlo Marcelo Midlin. Bueno, no, pero digamos, vamos por parte, porque Midlin ya rosa también a Macri. Estoy teniendo una información. Si bien los jueces, como decís vos, tienen 10 días hábiles en teoría, ellos pueden presentar una postergación. Fuentes del juzgado cuentan que la estrategia de Bonadio es esperar de indagarlo a Midlin, y esperar a indagar a Máximo Kirchner esta semana, y a Julián Álvarez, entonces después va a decidir la situación procesal de Roca y de Midlin, y de toda la cámpora, ¿no? A todos los cuatro juntos. Claro, serían dos procesamientos distintos, pero digamos que tienen como una secuencia para decidir estos casos, que van a ser muy sensibles. Y a tu juicio, este proceso de pronto explotó, tomó una dimensión, una suerte de hongo atómico, algo más que un hongo atómico, porque es un saqueo monumental, nunca ha visto, y después es como que se contuvo, y digamos ha perdido, no digo que ha perdido interés en la opinión pública, pero digamos, ya no se ofrece tanto material. ¿Vos lo imaginás a que incorpora los procesos esos naturales de la justicia, o alguna otra cuestión? Primero, Roberto, nunca, nunca en la historia judicial argentina reciente, se decidieron 42 procesamientos en un mes. En un mes. Y quedaron agotados. No, 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 no. Bueno, ese es el debate. ¿Qué es lo que tiene Bonadio? Obras energéticas, tiene obras viales, tiene subsidios al transporte público, y la conexión venezuela. No da basto. Son temas, y si sigue con todo esto, empresarios que tienen que aportar nueva información para no ir presos, esto se va a seguir ampliando. Está citado el presidente de la Bolsa de Comercio y gerente de Vicentín a declarar en la causa de los cuadernos. ¿Vos te das cuenta cómo va? Sí, sí, claro. Por eso lo dijiste claramente recién. El establecimiento económico argentino está preocupado, muchos son amigos de Macri, y Macri siente esa preocupación, y bueno, hay una tensión entre hasta donde llegamos. También Macri está preocupado, está preocupado por su padre, por su hermano, por su primo. Exactamente, porque en el tema de las concesiones de los peajes, solamente tenemos ahí EXA en el soterramiento del Sarmiento, que eso va a volver a rebotar ahora con el tema de Odebrecht, que viene dentro de dos meses aproximadamente. Sino que hay otra empresa de Grupo Soma que fue concesionaria de peajes, y según lo que declaró el presidente de esa Cámara, aportaban 300 mil dólares por mes de coimas. Ahora, todo este proceso evidentemente impide investigar lo que ha reclamado De Vido, porque De Vido dijo que también hay que investigar a los laboratorios en su relación de coimas con el gobierno, a los bancos, al ANSES, a la pesca, se olvidó del juego por alguna razón particular. Pero lo cierto es que no le prestan atención porque lo tienen preso, pero a su vez tampoco le dan el gusto para investigar esos otros rubros. O sea, primero, De Vido, y cuando se le hagan algo que se llama la composición de pena, después de estos cuatro años y seis meses de condena por la tragedia, tiene diez años con prisión domiciliaria, por lo menos, ¿no? En el caso de que se ha encontrado culpable, las otras nueve causas que tiene abiertas. Ahora, todos estos temas, una pregunta técnica. En los juicios de lesa humanidad no hay prisión domiciliaria, ¿verdad? Es una pregunta maldita la tuya. No, simplemente. Las preguntas son malditas, estimado Santoro. No, estrictamente desde un punto de vista judicial es que hay más de cien militares procesados sin condenas con prisión preventiva. Entonces, los kineristas tienen una vara para los presos por corrupción kinerista y otra vara para los militares. Es un problema de la Corte que no sé cómo lo va a resolver algún día. Una pregunta breve. Viste que ocurrió ahora que pasaron a una cámara provincial de la provincia de Buenos Aires el expediente de las investigaciones por los aportes truchos, que se llaman, en la campaña electoral de Macri. Ahora, el que lo pasa es el juez Irursun, ¿verdad? Sí, el presidente de la cámara. Exacto. Desvía eso. Y como leía ahí alguna otra persona, es como improcedente, digamos. Creo que la comparación es demasiado desagradable de decir que, como si los del triple crimen hubieran sido trasladados a que los investigue una cámara electoral en la provincia de Buenos Aires. Lo raro es que justo ocurre esto después que se sacaron la foto Rodríguez Simón, el abogado de Macri y el, digamos, el cerebro de Macri, según dicen, aunque es chiquito, Rodríguez Simón, y Irursun. Yo, por lo que conozco de esa causa, acá estamos hablando de aportes truchos en la provincia de Buenos Aires. Exacto. Y eso le corresponde al juez electoral de La Plata. Entonces, lo que hizo el presidente de la cámara no es que no se deje investigar, que lo investigue el juez federal de La Plata, no la justicia provincial de La Plata, que es peor que la justicia federal. Y yo, por Irursun, en mi opinión personal, tengo la mejor de los... No, yo no digo, no tengo mala... Al contrario, tengo buena opinión, pero... Él sacó esa foto pública, Pepín Rodríguez Simón... Bueno, Pepín Rodríguez Simón le pidió a su secretaria una reunión. Él recibe siempre a todos los abogados y demás, que en el despacho la hicieron ahí. Y hay todo un fantasma del gobierno que creen que Irursun está detrás de Lorenzetti. Irursun es anterior a Lorenzetti. Lorenzetti cayó a la familia judicial como un paracaidista, porque nunca había ejercido como juez antes de ser nombrado en la corte por el quinerismo. Ahora, hay muchos que llegan tarde, pero se ponen primeros. Bueno, fíjate lo que pasó. No convengamos que Lorenzetti... Ahora que mencionás el tema Lorenzetti, el otro día vi en el programa que vos estás a la noche de Animal Suelto, que hubo como una especie de discrepancia entre vos y la especialista en temas judiciales sobre Rosencrantz y Lorenzetti. Y dio la impresión, no sé si es cierta, de que vos estabas como a favor de Rosencrantz, no sé en qué situación particular, y ella como a favor de Lorenzetti, también en esa misma situación particular. ¿Eso trasladado a este conflicto de niños, de señores tan importantes que discrepan por el manejo de un blog o el manejo de una oficina, o se pelean por el despacho? ¿Parece verdaderamente ridículo o no? Sí, yo creo que se equivocaron los dos. Rosencrantz se equivocó en poner por escrito que le habían vaciado el centro de información judicial y que se le habían llevado más de 12, creo que eran 12 de los 18 empleados que tenía. Y Lorenzetti se equivocó en haber permitido no entregarle las claves, las contraseñas al nuevo presidente para manejar algo como es el control de la información. Pero yo estoy de acuerdo con vos en que fue una pelea de niños completamente desagradable, pero la pelea de fondo va a ser otra. Rosencrantz no quiere que los jueces declaren tan apresuradamente la inconstitucionalidad de las leyes. El discurso que él dio en el J-20 el lunes en el Alvear Icon acá en Buenos Aires, en esa reunión del Grupo de los 20, fue muy importante. Y él dijo claramente, fijó su posición doctrinaria en este tema, que discrepa, y un juez me dijo, un juez que estaba... Que discrepa con la de Lorenzetti. Perdón, para que la gente entienda. Lo que dice Rosencrantz, simplemente como un mal alumno, es el juez se tiene que atener exclusivamente a lo que dice la norma. Mirá, me lo dijo un juez claramente, me dice. Sí. Si el Congreso votó una zapatilla, hay que aplicar una zapatilla. Y el señor Lorenzetti dice que hay principios constitucionales que valen más que eso. Y está nutrido de ejemplos... De jurisprudencia de Foucault. Bueno, no solo de Foucault. Bueno, hay otra, hay todo de la sociología. Es todo un debate de fondo, que desgraciadamente era muy rico, no es así, y quedó opacado por esta pelea de niños. Ahora, ¿vos crees que por esa pelea de tipo, de una actitud tan conservadora, como la de Rosencrantz, con un poquito más progresista la de Lorenzetti, estas personas pueden llegar a este nivel de confrontación, o hay algo más ahí? Porque en última instancia también hubo una interna durante años entre Petrachi y Fayt, y lo único que hacían era, no se hablaban, y cuando estaban para hacerlas acordadas, se daban la espalda uno al otro. Lo cual también es de niños, pero verdaderamente el odio este parece superior. Yo creo que hay dos cosas. Una es, hay un problema de egos. Otro hay un problema que ahora los miembros de la Corte saben que tienen que estar juntos frente al gobierno por el presupuesto del año 2019. Y otra que es que va a pasar con el secretario administrativo, Marchi, que es un hombre de absoluta confianza. El que maneja, digamos, la cuestión técnica. Administrativa. En diciembre cuando se decida eso, vamos a hablar de nuevo sobre cómo sigue la pelea en la Corte. Por último, el juicio político que Carrió quiere hacerle a Lorenzetti es inviable, porque requiere dos terzas, ¿verdad? Exactamente. ¿Y por qué insiste? Bueno, ella ahora pidió una cosa más eficiente, que es que la Auditoría General de la Nación audite las cuentas de Lorenzetti. Ella está convencida de que habría habido, esto lo digo un potencial, porque no hay ninguna información, habría habido un manejo espurio irregular de las cuentas y demás. Hasta ahora todos esos pedidos han sido rechazados, pero hay una pelea también ahí de fondo, que es otra de los conflictos entre el gobierno y... Bueno, yo te voy a dar acá la caja de vino tradicional. Muchísimas gracias. Te voy a dar el marcador. Y también se nos quedó colgado el tema de la procuradora. Esta señora que no fue procuradora, la señora Weinberg, que ya todos sabíamos que no iba a ser, porque Lilita tampoco la quería. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Van a poner a alguien amigo de quién? Bueno, hasta ahora está Casal. Sí, que está haciendo discretamente su tarea. Está haciendo su tarea, yo creo que, bueno, a conseguir los acuerdos con Brasil para Odebrecht muy bien. Yo creo que fue un error de Macri este, porque vos tenés que tener, es una buena jurista como es ella, pero no conoce a los fiscales, ¿no? Exacto. Entonces, Macri quería que Ple vaya de segundo para tener un poco la teoría judicial y alguien que conoce... No quiero imaginar lo que le debe producir a la señora Carrió que vaya a Raúl Ple. Bueno, otro conflicto más. Acá tenemos, allá está dedicado el libro de Danieles para ustedes. Lo despido y los invito a verlo a Claudio Zuccovici ahora, inmediatamente después, en apenas un minuto, para explicarnos qué es esto del heroísmo del señor Sanleri, que ustedes ni siquiera saben el apellido, pero ya lo han convertido en un héroe nacional, como lo habían convertido hace poco tiempo también en héroe nacional, al señor Caputo. Y miren cómo terminó. En un minuto, por favor. Gracias. Gracias.